Música Así pasa la vida durante estos días por el Parque Berrío. Con pocos usuarios del metro y en un escenario casi vacío. A pesar de que es uno de los sitios más concurridos del Centro de México. Música El parque es el corazón del centro. Porque por allí se cruza la calle 50 Colombia con la carrera 50 Palacero. Pero más que eso es el corazón de un sector por donde a diario pasaban antes de la cuarentena más de un millón trescientas mil personas. Música El Parque Berrío es un referente de Medellín. Porque sus orígenes se remontan a 1649. Cuando se construyó el Templo de la Candelaria. Y a su alrededor la llamada Plaza Principal. Inclusive, años después, en 1671, Medellín pasó a llamarse Villa de Nuestra Señora de la Candelaria. Música Están ausentes. También permanece sola la Gorda de Botero. Aquella testigo de miles, tal vez millones, de citas amorosas de la Medellín de los años 80 y 90. Cuando este efigie era el lugar de encuentro de los enamorados de la época. El parque fue, en su momento, el centro financiero de esa Medellín. Hasta que, entre las décadas del 80 y 90, sufrió una profunda remodelación para adecuarlo a una de las estaciones principales del sistema metro. Se podría decir que en el parque de Río, antes de la cuarentena, cabíamos todos y cabía todo. Pero hoy todo está en pausa. En ese parque se mezclan todos los medellinenses y es el escenario para el rebusque de muchas personas. Sobre todo, venteros informales, músicos callejeros y otros ciudadanos y ciudadanas que lo necesitan lleno. Pues siempre he graneado al guito. Los policías, pues no me han molestado mucho, pero por ahí sí uno me dijo que yo no podía salir a vender eso. Es que eso, y que si no me iba, me hacían un comparendo. Pero no, yo necesito conseguirme la comida porque yo no tengo quien me dé. Y yo pago arriendo y todo, entonces yo no puedo. Hoy el parque es el paso de muy pocos. ¿Acaso de aquellos que, en medio de esta crisis, deben salir a trabajar? Pues yo lo hago bajo un riesgo, porque es laburando. Y obviamente es una labor importante porque surtimos hospitales. Surtimos con insumos médicos y equipos hospitalarios. Entonces yo sé que es un riesgo muy alto, pero bueno, hay que cumplirlo. La escultura de Pedro Justo de Río, en cuyo honor se nombró el parque, también está sola. Antes era asediada por miles de personas, aunque pocos sabían que este abogado militar y político es uno de los hijos más ilustres de la Colombia del siglo XIX. ¡Suscríbete al canal!